Así que sin más preámbulo, presento a Olivia Salomón Vivaldo. ¿Cómo estás Olivia? ¿Cómo estás Jorge? Me da mucho gusto saludarte a ti, a todo el auditorio de este bonito programa. Me da mucho gusto regresar y estar aquí contigo. Gracias Olivia, pues el gusto también es nuestro y espero que también sea de la gente que te ve del otro lado, de las redes sociales, del internet. Olivia, como te decía antes de empezar, ya no vamos a tocar tu semblanza, porque ya estamos, digamos, en una continuidad en la que además ya llevas un buen dato en el servicio público, ya cuatro años es un tiempo respetable, entonces vamos a ver por sentado que la mayoría de la gente ya te conoce y vamos a ir directo con los temas que nos interesan, los que están ahorita en este momento en la coyuntura política. El viernes dejas la Secretaría de Economía, fuiste una secretaria de cuatro años, ¿cómo dejas la secretaría? ¿Lograste lo que te propusiste en 2019? Mira, fue difícil en 2019, en materia de dinamismo económico, por supuesto que sí, porque cuando llegamos en 2019 tenía Puebla un decrecimiento del menos punto 45 y entonces hoy tenemos crecimiento del 5% y luego fue más de dos veces arriba de la media nacional, subimos 14 posiciones en el comparativo nacional, entonces en materia de dinamismo económico y de resultados, definitivamente se logró. Sin embargo, en proyectos estratégicos, recuerda que tuvimos que pasar por una pandemia, entonces hubo algunos proyectos estratégicos que nos hubiera gustado, pues que se consolidaran y se quedaron en stand-by por más de dos años, sin embargo, ahí están esos proyectos. ¿Los retomaste después de la pandemia? Los retomamos, pero realmente algunos fue complicado, por ejemplo, con el proyecto de los barrios fundacionales, ¿no? Eso implica muchísimas, pues temas de infraestructura, de permisos, pero se quedó un proyecto ejecutivo, pues realmente importante. Entonces, desde ese... Digamos que nos puede ejecutar el próximo gobierno. Exactamente, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, de proyectos estratégicos. Pero la Secretaría de Economía, yo sí me voy muy contenta, muy satisfecha del trabajo realizado, porque creo que es la primera vez que tenemos una Secretaría de Economía no solamente enfocada al tema de atracción de inversiones y atención a las grandes empresas, que por supuesto son muy importantes, era parte importante, un eje muy importante de la Secretaría de Economía, pero hoy nos volcamos a políticas públicas que tienen que ver con que más del 99% de las empresas en Puebla son micro, pequeñas y medianas empresas, además de tantas emprendedoras, emprendedores, que aún están en la informalidad y que no tenemos que estigmatizarlo, tenemos que apoyarlos y acompañarlos. ¿Para qué? Para que desde la Secretaría de Economía puedan profesionalizarse y vayamos paso a paso hasta que esos emprendimientos se conviertan en una empresa formal que genere empleos. Entonces, desde ahí se crea el CIEM, el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, que es para ellos y es para ustedes. Yo les invito a que vayan al CIEM porque ahí van a encontrar y resolver esos problemas, esas dudas que tienen acerca de encontrar mejores mercados, cómo profesionalizo mi producto y a mí mismo en materia de negocios. Temas igual de profesionalización de productores, cooperativas, artesanos. Entonces, sí, sí me voy muy contenta con todos los logros que se tuvieron en la Secretaría de Economía. ¿Qué experiencia de vida te deja esta etapa para estacionar? Pues una gran... Porque antes no habías estado en el servicio público. Exactamente, una gran experiencia. Realmente ha valido la pena, ha valido la pena compartir con las poblanas y los poblanos y aprender juntos, todo este proceso que pasamos en la pandemia. Fueron momentos muy difíciles. Personalmente, para mí fue un momento muy duro para muchas familias que perdieron también a familiares durante la pandemia, pero también que perdieron sus negocios, también que tenían miedo de qué iba a pasar, cuándo iba a terminar. Entonces, yo creo que esa unión que tuvimos entre los sectores productivos con la Secretaría de Economía es algo que voy a recordar siempre. Teníamos que, a pesar de los miedos y el dolor que estábamos pasando, teníamos que ser como gobierno esa luz que nos guiara tanto en la parte de salud como en la materia económica hacia un futuro mejor que hoy estamos viviendo. Hoy estamos en plena recuperación. Aquellas campañas de que reviva Puebla, de tienes ganas de Puebla, nos pusieron con esa esperanza. Entonces, me llevo ese aprendizaje de que a pesar de una total adversidad, si trabajamos juntos, podemos salir adelante sociedad y gobierna. ¿Puedes revelarnos quién se va a quedar en tu lugar? No lo sé aún. Es una decisión 100% del gobernador Sergio Salomón. Yo lo que estoy dejando es perfectamente ordenada mi entrega. Los temas, afortunadamente con él tengo una magnífica comunicación. Entonces, él sabe cómo iban nuestros temas pendientes, lo que estábamos por cerrar, cómo van los programas. Entonces, realmente dejamos una secretaría con un equipo eficiente, técnico, ordenada, que quien sea que llegue a encabezar la Secretaría de Economía, estoy segura que va a poder transitar con toda tranquilidad y pues para continuar con estas políticas. Olivia, vámonos ahora a lo que viene. Tú subiste un video a redes sociales donde expusiste que... Bueno, primero el gobernador anuncia en redes sociales que presentabas tu renuncia y que la aceptaba. Luego tú explicas en un video que te vas por qué quieres participar en el proceso interno de Morena que va a definir a su candidata o candidato al gobierno del Estado. ¿Con qué expectativas vas a este proceso interno? Pues con las expectativas que te da el estar siempre pensando en ganar, ¿no? Tú no puedes ir a un proceso cualquiera que sea pensando en término medio. Yo tenía como muy estructurado, por supuesto, tenía el interés desde hace casi un año y había que seguir los pasos. Lo que sucedió en diciembre con la muerte del gobernador cambió completamente. Había que cerrar filas, había que entender cuál era el momento político y ponernos a trabajar por puerta. Dejar a un lado... Existe una pequeña pausa, sobre todo como una ausencia del tema político. Por supuesto, porque había que dejar a un lado el interés personal y ver el interés de todas las poblanas y los poblanos y luego pues estar ahí para ver si el gobernador me necesitaba y me quería como su secretario de Economía o no. Porque pues ese también era una decisión de él. Entonces creo que fue un buen momento para continuar, digamos, en este proceso de gobierno que creo que al final fue muy terso. Es decir, el gobernador logró hacer esta consolidación en el que continuamos, ¿no? Continuamos con los trabajos. Nuevos sobresaltos, hubo una transición. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer? Una, concentrarme en los resultados que había que darle al gobierno de Sergio Salomón. Después, en la parte política, estudié el curso de formación política que pide Morena como un requisito indispensable para participar en el proceso. Y es un curso que duró de febrero a agosto y bastante, digamos, este, tenían presencial en línea. Entonces, dedicarle, teníamos que dedicarle tiempo y estudio. Entonces, hice toda esa tarea, digamos. Y yo estaba convencida. Es más, se adelantaron un poquito los tiempos porque la encuesta saldrá este lunes. Yo no pensé que iba a salir ya tan pronto. Sí, la convocatoria. La convocatoria, perdón. Entonces, tenía que preparar. Yo pensé en prepararme. ¿De qué estaba convencida? De que no podía dejar ni la más mínima duda de que yo estuviera utilizando recursos públicos para mi promoción personal, ¿no? El gobierno del estado de Puebla merece que tengan servidores públicos definidos. Entonces, yo tenía una responsabilidad y un compromiso con el gobernador y con los poblanos y pobladas. Entonces, cierro mi ciclo como secretaria de Economía y ahora abro mi ciclo como un aspirante. Y en este momento, entonces, ya con toda libertad puedo hacer lo que se requiera para hacer un posicionamiento y que me conozcan las pobladas y los poblanos. Y entonces, pues, de eso se trata esta etapa. Y por esa razón, este, cerro el ciclo el 15 de septiembre. Ahorita, pues, se van a adelantar un poquito los tiempos y estaremos listos. ¿Qué fortalezas políticas tienes para competir por la candidatura? Mira, yo estoy... Hay muchos aspirantes. Sí, yo estoy segura que las ciudadanas y los ciudadanos quieren algo diferente, ¿no? Queremos un servicio público en el que veamos resultados. Yo sé cómo generar empleos. Yo he sido una emprendedora que no tenía para pagar los sueldos. Que de repente estás así, ¿no? Este, cruzándote, pues, para la luz, para esto. Entonces, cuando tú en la iniciativa privada sabes lo que significan los recursos, ganarte un dinero. Cuando llegué a la secretaría, entendí que el recurso público tiene que invertirse así como el privado. Es decir, tú lo inviertes y tienes que tener un resultado y un beneficio y algo medible, en beneficio en este caso de la sociedad. Entonces, yo estoy segura que sé perfectamente por haber recorrido mi estado, por conocer las vocaciones productivas, las problemas críticas que existen. Para mí hay tres ejes fundamentales que tenemos que trabajar. Sin duda, la seguridad. La desigualdad, y no hablo solo en la desigualdad de la pobreza económica, sino en la igualdad de oportunidades para todos y a todos. Pero ahí tenemos un reto, que no debe de ser un discurso, porque no hemos escuchado cuánto tiempo. Y yo ya, 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 ve los avances que tuvo hoy, los resultados de Coneval y de las políticas del presidente López Obrador. Entonces, el camino está trazado. Hay que continuar con ese camino. Bueno, ya, ya lo que hizo este gobierno de transformación es poner ahí, ante toda la sociedad, un problema de nuestro país, la desigualdad. Entonces, ya estamos conscientes todos, ahora hay que trabajar. Si el PRI le decía justicia social, el PAN le decía bien común, todos hablan de lo mismo. Pues acá, pues acá, la realidad es que existen, existen diferentes pueblas. No solamente es la zona metropolitana, existen lugares aquí, cerquita, en las juntas auxiliares, que no tienen agua potable, que la gente todavía le abre y no sale agua en su llave. Y que luego tienen que caminar kilómetros para poder traer agua, para, ¿no?, en temas de la Mixteca. Y a veces es solamente porque no tengo una bomba y un pozo para, ¿no? Entonces, hay que entrarle al problema para resolverlo, no como algo de discurso de un político, ¿no? Entonces, en ese tema, sin duda, y algo que es bien importante trabajar, es en la desconfianza. Ya la gente no confía en sus autoridades, a veces no confiamos unos en otros. Estamos viendo temas de violencia como lo que vimos apenas hace un día, bueno, ¿no?, hoy lo decía el gobernador. Ahora resulta que entre poblanos vamos a estar agrediéndonos y luego lo que vimos con el animalito, ¿no? Al final, ¿qué estás viendo? Una descomposición social y no podemos permitir normalizar la violencia. Tenemos que poner ahí la problemática y resolverla juntos. Entonces, yo estoy convencida de que los problemas hay que confrontarlos, no ocultarlos, y ponernos a trabajar con verdad, con honestidad, planteándole a la sociedad cuál es nuestra realidad, cuánto tiempo me va a tardar en resolverlo, si puedo o no resolverlo, ¿no? Y caminar en ese sentido. Entonces, me siento muy segura. Olivia, todavía no hay convocatoria, pero podemos saber, incluso hoy Claudia Sheinbaum lo volvió a decir, que la encuesta va a ser el método de selección, la base, la madre de la herramienta que propone para elegir sus candidatos a los gobiernos locales. ¿Cómo te irán en la encuesta? Finalmente se va a aplicar una o varias, no lo sabemos. ¿Cómo te irán? Pues me ven bien, porque yo creo que las condiciones se han generado. Estoy convencida, y lo decía en el video del domingo, yo lo que voy a hacer es invitar a un movimiento. Los ciudadanos ya no quieren escuchar políticos. Lo que necesitamos es invitarlos a que participen en la democracia, en el ejercicio democrático, y que como ciudadanos, pues también tomen esa responsabilidad de decir, sí, sí me gusta este perfil, ya analicé los perfiles, quiero ir con este. Entonces, en este momento, pues es posicionamiento, y estoy segura que me irá muy bien en la encuesta, porque además es tiempo de las mujeres, Puebla está listo para una mujer. Ahí te vamos a esa parte. Quiero insistir en el tema de la encuesta. Algunos pensábamos que iba esto a durar tres meses todavía, como máximo plazo. Ahora creo que no va a durar ni dos meses, ¿no? Y volviendo al tema de las encuestas, la mayoría de las encuestas que hemos visto tienen, digamos, que tres punteros. Yo les llamo así, hablo de dos hombres, los primos, ¿bien? Y Claudia. ¿Qué opinas de eso primero? Y si coincides con esos números, ¿te dará tiempo que el movimiento que empieces a impulsar más intensamente, porque ya venía, te dará tiempo para que logres alcanzar a encabezar esas encuestas? Mira, lo que pasa hoy con las encuestas es algo... Yo respeto todas las profesiones, ¿eh? Sí. Soy secretaria de Economía, y apoyo absolutamente a todas las profesiones. Pero nuestra realidad es que hoy las encuestas son una herramienta de percepción y de promoción. Esas son las encuestas hoy. No estoy diciendo que todas las encuestas. Existen encuestas que tú haces de trabajo para saber efectivamente dónde estás posicionado. Y esas son otras encuestas y otros encuestadores. Y esas... y habrá encuestadoras, que son las autorizadas por Morena, que llegan a encuestar. Con una metodología y una... una forma de encuestar que no es la misma que cuando tú haces una encuesta telefónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy en los medios de comunicación, a veces son encuestas de percepción, ¿no? Que los candidatos pagan y entonces dicen, no, pues si no quiero que sea mujer, entonces vamos a poner que las mujeres están hasta el piso para que en México no piensen que hay una mujer competitiva. Entonces, no dejen... no, 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 a ver, todos contra esta candidata, porque no queremos que parezca que sí hay una mujer o varias mujeres suficientemente competitivas al nivel de los hombres. Entonces, pues esa sería mi respuesta, que vamos a ver el resultado de las encuestas de Morena, que son las que cuentan. Que son, digamos, más eficientes o menos esgadas. Tienen una metodología, ¿no? Este... muy especial. Pero también puede ser que si me preguntan algo, pues se me ocurre el nombre del que he estado viendo en Mil Espectaculares, ¿no? No, bueno, claro, a ver, sin duda... Que no es necesariamente que quiera decir que quiera yo a ese regobernador. A ver, sin duda, eso es un posicionamiento. Sí. Yo, en lo personal, quiero que la gente, cuando vea un espectacular, no tenga ninguna duda, ninguna duda, de que yo estoy usando recursos públicos para mi promoción personal. Yo quiero que vea una mujer honesta, transparente y suficientemente con la fortaleza de decir, dejo mi zona de confort, dejo mi Secretaría de Economía en magníficos resultados y tomo la decisión con toda la fuerza y... Y, pues, lo que se requiere, tantas mujeres lucharon por estas... ¿Vas a usar espectaculares? Por estas... Voy a usar todo... ¿En este mes? Oye, todo lo necesario para... para... para que se pueda posicionar una... Un movimiento. Un movimiento. Es el momento, ¿no? Lo con recursos... Es el momento. Ok. Olivia, tienes una buena relación, muy buena relación con el gobernador Sergio Salomón Céspedes. Pero vienen del mismo grupo, del grupo que lideraba en ese momento el gobernador Miguel Barbosa. Y, bueno, ha sido tu jefe y todavía lo haces esta semana. Lo que queda esta semana, estas viernes. ¿Eres la candidata del gobernador? Se está preguntando porque se especula que eres la candidata mujer o incluso ya la candidata general. ¿Eres la favorita en esta contienda interna? Mira, tenemos que ir cambiando nuestro... nuestro discurso. A mí me encantaría que me dijeran que soy la candidata de las poblanas y los poblanos. Porque el gobernador, como gobernador, y el presidente de la república, y la doctora Claudia Sheinbaum, están mandando el mensaje de que esto ya cambió, de que no es un dedazo. No, por supuesto, imagínate si no contaras con el apoyo de un gobernador. Me refiero, cuando hablo de apoyo, no hablo de que yo sea su candidata, sino simple y sencillamente haber sido su secretaria de Economía, que él esté dándome una salida importante como secretaria de Economía y diciendo, hizo bien su trabajo. Se está baleando. Es muy bonito, es muy bonito como un jefe, como un gobernador de una servidora pública que trabajó con él. Eso es lo que me lleva a mi corazón, de él, de su familia, ese reconocimiento es lo más importante para mí. Pero en el caso político, todos, todos, el gobernador, la doctora, el presidente de la república, están luchando por un México que ya se transformó, más democrático, y lo dicen con toda claridad. Quien tiene que decidir son las poblanas y los poblanos. Y yo estoy segura que eso sí va a suceder. Olivia, en algunas ocasiones te hemos visto cerca, en varias ocasiones te hemos visto cerca de la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la relación que tienes con ella? En su momento, otra vez, la pasada que estuviste acá, nos hablaste de las veces que habían coincidido por tema de trabajo, ella como jefa de gobierno y tú como secretaria de Economía, pero ya transcurrieron varios meses. ¿Cómo ha evolucionado esta relación? Pues mira, la relación, imagínate el trabajo y la agenda que ella ha tenido todo este tiempo para luchar por lo que logró, por ser esta coordinadora nacional. Entonces, pues no creo que ella tenga mucho tiempo para fomentar una amistad o algo, no conmigo, sino en general, ha sido 100% trabajo. Lo que hay es una empatía, ¿no? Lo que hay es un proyecto en el que yo creí desde el primer momento. Ella me inspira, es una gente que yo estoy segura que de lograrlo va a ser una gran presidenta de México. Es una mujer preparada, una científica con la que yo me identifico y puedo hablar. En unos minutos podemos entendernos perfectamente bien cuál es la posición. Entonces, esa es mi relación con la doctora. Por supuesto fui a México a apoyarla, estaba yo feliz el miércoles. Y estaba yo muy contenta de que una mujer haya logrado ganar este proceso. ¿Crees que ella tiene favorita, favorito para Puebla? No, yo creo que ella va a decir, ahí están las comisiones. Cada quien trabaje lo que tiene que trabajar. ¿Tú crees que con el trabajo que a ella le costó lograr lo que logró? Ahorita va a decir, ah, no, aquí él y aquí hay que... Pues no, ahorita ella lo que va a hacer es, ahí están las condiciones y ahora sí, pues, trabajen duro, ¿no? Y el que trabaje más duro y el que trabaje mejor es quien va a elegir el ciudadano o la ciudadana, quien vea un perfil que realmente haga la diferencia, ¿no? Que haga la diferencia. ¿Será hombre o será mujer la candidata en Puebla? Todos sabemos solamente especulaciones. Es especulación. Hoy leí una columna de circulación nacional que dice que va a ser mujer y ya le puso un hombre. ¿No la leíste? No la tal Olivia Salomón. No, se distribuyen ahí, pero ha habido muchas especulaciones. Yo te digo que hasta hoy... Lo que sí es que parece que en Puebla no hay clara una tendencia que diga va a ser este o va a ser esta. Porque yo creo que sería irresponsable de algún aspirante o azul, ¿no? Decir va a ser hombre o va a ser mujer. En esto ya lo dijo el presidente Morena, Mario Delgado. Dijo, va a hacer una encuesta y después con los resultados de la encuesta se va a definir el género. ¿Qué significa eso? Pues que quien esté mejor posicionado y en ese momento supongo yo que todos los consejeros y quienes toman las decisiones no va a jugar solamente Puebla. Van a jugar los ocho estados y la Ciudad de México y en ese momento se mueve todo el tablero. Pero ¿qué tenemos que darle los aspirantes? Pues el posicionamiento, ¿no? Para que donde sea mujer, pues si hay una mujer bien posicionada, pues entonces pueda suceder. Que sea la mejor. Entonces yo creo que en este momento es piso parejo, nada para nadie y a darle, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Julio Huerta? Te pregunto directamente con él porque vienen del mismo grupo, fueron compañeros de gabinete. Y se especula que al final hubo fricciones porque competían o compiten. Quieren la misma candidatura. No, fíjate que yo nunca he escuchado eso de que hubo fricciones porque nunca las hemos tenido. Realmente para mí Julio Huerta es un compañero de trabajo, un gran operador a quien respeto. Estuviste a su evento el fin de semana. Sí, claro. Y realmente te voy a decir que cuando nosotros estuvimos yendo los fines de semana al interior del estado, ¿no? Cuando íbamos, inclusive el actual gobernador. Bueno, el trabajo que hace Julio Huerta en el interior es muy buen trabajo. Yo lo respeto. Nosotros, pues al final estamos en nuestro, cada uno está haciendo su propio trabajo, ¿no? Y yo no siento, y te lo digo de manera personal, que él me vea como una rival y yo tampoco lo veo a él. Yo creo que somos parte de un grupo político y de un equipo y estamos cada uno haciendo nuestro trabajo. Y te repito, quien va a decidir, pues son las poblanas y los poblanos. Y en ese momento, pues tiene que haber unidad. Bueno, Olivia, en Morena hay tantos aspirantes y me parece que además ha sido una lucha ya informal tan intensa que no habíamos visto anteriormente en un partido político, que se presume que una vez habiendo candidato va a ser difícil conseguir la unidad. Si tú fueses un escenario hipotético, si tú fueses definida la candidata de Morena, ¿qué harías para lograr la unidad de los otros aspirantes? Yo creo que tiene que haber unidad y sí la va a ver. Porque son todos los que están anotados, pues son gente con trayectoria, que quieren a Puebla, que queremos al partido, que somos parte de un movimiento. Mira, eso sí me gustaría decírtelo. ¿Sabes qué me ha gustado mucho en Morena? En Morena no es un partido político tradicional. Es decir, el éxito de Morena es ser un movimiento. ¿Qué significa esto? Que en el camino tú vas encontrando gente que se convence de ese movimiento y se va integrando al movimiento. Y entonces nadie es más o menos que otro, ¿no? Eso que han dicho, no, es que los originales de Morena se merecen. Pues quiere decir que no conocen Morena. El que conoce realmente el movimiento, sabe que cada vez que logramos que alguien se integra al movimiento, gana, gana la transformación. Entonces, en ese sentido, creo que todos los que están aspirando a esta posición, a esta coordinación, tienen la misma visión y entonces sobre eso habrá que conciliar. No tengo dudas. Olivia, dos temas por último y uno tiene que ver con esto que decías de los originales. Este, penúltimo tema. He escuchado de la gente de Claudia Rivera y de la propia aspirante presumir como una de sus fortalezas en relación contigo, en el caso de que fuese candidata a mujer, que ella es fundadora de Morena y tú no. ¿Qué opinas de eso? ¿Efectivamente te hace menos, no ser fundadora de Morena y ella la hace más? ¿O, digamos, te ponen desventaja? No, yo creo, yo creo, a ver, ella es una fundadora de Morena y eso tiene, tiene, pues tiene un logro, tiene un reconocimiento en lo que ella ha logrado. Gracias al trabajo y al tiempo y el momento, pues pudo ser alcalde de nuestra ciudad por Morena y con una posición de una muchacha que, que ella lo cuenta, ¿no? Pues era brigadista y ayudó desde un principio y eso, pues está, este, es válido, ¿no? Yo, como parte del movimiento, llevo cuatro años siendo la secretaria de Economía de un gobierno de Morena que hoy puede demostrar y pararse ante cualquier persona y decir una política económica de un gobierno de transformación puede tener buenos resultados, puede atraer inversiones, puede generar empleos. Eso es un resultado y yo he trabajado durante cuatro años para un gobierno de Morena con resultados que hoy podemos decir si se puede seguir adelante con una transformación y si podemos tener prosperidad con gobiernos de Morena y soy parte del movimiento. Y yo te digo, realmente es de las mayores satisfacciones que tiene el presidente Morena el que perfiles que se van integrando a Morena sean también aspirantes. Ahorita que me dijiste eso me acordé que, bueno, ligado al tema, ¿eres militante ya de Morena o no? Soy simpatizante. No, soy simpatizante. Efectivamente, subiste a tus redes sociales y me había pasado ese tema una foto con Mario Delgado. ¿De qué platicabas? Pues precisamente de esto, ¿no? En primer lugar, yo te digo que tal vez mi formación... Es muy estratégica, muy sistemática. Pues es como debe de ser, ¿no? Es este... Decía un político, es el uno, es el luego el dos. No, lo que fui es, él es el presidente del partido por el que yo quiero participar. Entonces a mí me parece que lo correcto es ir a ver al presidente y comunicarle mi deseo de participar. Como una simpatizante de Morena, que me conozca, que sepa quién soy y que yo tenga, pues, esa deferencia con el presidente de mi partido, ¿no? Pues no, si vas a contender por un partido, tienes que respetar al presidente y que informarle y decirle, tampoco, pues, es que él pueda decir, tú sí o tú no. No, no, pero yo creo que... Un tema de cortesía en forma. Es un tema básico, ¿no? Es un tema básico. Y yo le agradezco también que me haya recibido como una simpatizante, ¿no? Que eso es lo bonito de Morena. Cualquier persona puede platicar y hablar con sus dirigentes y acercarse porque, pues, de eso se trata. Bueno, es que ya ves que luego hay muchas interpretaciones a partir de lo que se publica, ¿no? También el contexto, las circunstancias, como se especuló mucho a partir de que el gobernador dice va a renunciar después de haber estado en un evento con Claudia Sheinbaum, ¿no? Tal vez, ah, y luego tú subes el video. Parecida por unos instantes que ya eres la elegida, pero bueno, ya no explicaste las circunstancias. Fueron los tiempos y los momentos. Olivia, un último tema que está ahí, está en la grillita más de columnas o de mesas de café, pero, o sea, a lo mejor no toda la gente está metida en esto, pero yo sí quisiera preguntarte, y dejar este tema ya en el pasado, pero confía ahí. ¿Cuál es tu relación con la viuda de Miguel Barbosa, la señora Rosario Orozco? ¿Tienes alguna deuda o compromiso moral con ella? A ver, yo tengo un agradecimiento y un... Miguel Barbosa es la persona, ¿no?, en ese tiempo gobernador electo, que me invita a participar como secretaria de Economía, que abre un gabinete paritario, ¿no?, que nos da a las mujeres la posibilidad de encabezar secretarías de Economía, y no solamente de adorno, ¿eh? Yo te quiero decir que el gobernador Barbosa te escuchaba y conciliaba contigo grandes proyectos para Puebla. Entonces, hay un legado ahí respecto a la visión de un hombre de izquierda que yo aprendí al lado del gobernador Miguel Barbosa en ese momento. Así es que, mi eterno agradecimiento. Después, cuando yo pasé por la pérdida de Rafa, mi esposo, y fui durante mi viudez, ellos, la señora Rosario y el gobernador, estuvieron a mi lado. Y a mi lado, de momentos en los que yo sentía que me quebraba, y le hablaba a la señora Rosario y le decía, me invita a comer. Y entonces, estaba mi secretaria muy cerquita de Casa Guayo, y llega un momento en que te quieres desmoronar y no sabes... La verdad, no eran momentos fáciles. Y entonces le hablaban a la señora y le decía, me invita a una sopita, sí, dente para acá, ¿no? Es un... Pues era un gobernador y la esposa del gobernador. Y en ese momento ellos se tomaban el tiempo para invitarme una sopita y ya el gobernador decía sus chistes, nos reíamos un ratito y luego regresaba a trabajar. Entonces, a ver, esas cosas no se te pueden olvidar nunca, ¿no? Y entonces hay una amistad, hay un cariño y hay un respeto por la señora Rosario y por su familia. Y el tema político, pues eso es otra cosa, ¿no? Ese camina por otro... por otra vía. Y entonces en el tema político, pues hoy lo más importante es el partido, Moreno, volvemos a lo mismo, en este momento, Olivia Salomón, en este momento la encuesta, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es de los ciudadanos. Nuevamente, te repito, ve al presidente cada vez que lo dice, yo lo escucho porque eso es lo que tenemos que entender. Que nosotros no tenemos que servirnos del pueblo, sino servir al pueblo, ¿no? Y el pueblo, pues al final somos todos. Olivia, pues eso es todo por hoy. Bueno, espero que nos podamos ver en algún otro momento en este proceso que apenas está comenzando. No, muchísimas gracias y gracias a todo el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias también a usted que nos acompañó. Esperamos la próxima semana. Buenas noches. Gracias.